Y no es que quiero compararme con la mujer, lo que yo sé es que a la mujer no le gusta decir su edad, no porque teme decir cuántos años tiene, sino porque es una indigresión bastante grande. Ya probada como a dormirse por la noche, quiero pedir algo. En diferentes puntos que hemos tenido la oportunidad de presentar, artistas, show y otras cosas que están incluidas, el hombre y la mujer, yo hago un ejercicio rápido y no quisiera que la de San Martín, como ya me llamo, mi segunda patria, sea excepción. Lo he hecho allá en Nueva York, lo hice allá en Aruba y yo quiero hacerlo aquí esta noche. Yo quiero que todas las mujeres que estén aquí se queden tranquilitas, pacientes. Vamos a ver hasta dónde llegan los hombres. Quiero ver un fuertísimo aplauso a todas las mujeres que están aquí, de los hombres. Mujer, 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 mujer. No, no, se les llama a la mujer. Enfíjense, no, 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 no. El hombre tiene que ser tóxico, la mujer, el hombre tiene que hacerle un regalo a la mujer, el hombre tiene que comprarle su pelo, el hombre tiene que ponerle sus uñas, el hombre tiene que dejarse chanpear de la mujer. Hay un secretario de las ciudades. Damas y caballeros, vamos a arrancar esta fiesta, un cierre súper espectacular, con una y una artista, acaba de llegar ella a la República Dominicana de la Ranquita, Colombia. Aquí está ella, ella la hace llamar La Pied Morena. Atención, comienza el show de la Fundación Semana Dominicana con Marcel Piel Morena.